Desde un sector de la actividad taximetrera se solicitó al Consejo Deliberante un incremento en el valor de la tarifa, pasar de los actuales 10 pesos de la bajada de bandera a 12 pesos y de los 10 centavos cada 100 metros a 12 centavos. En tanto, desde ETAD ya adelantaron que realizan estudios de costos de la actividad para solicitar un futuro aumento y desde el Consejo Deliberante sostienen que estudiaron las requisitorias. Mire, en el Consejo Deliberante nosotros como representantes de la gente tenemos que compatibilizar distintos intereses. Hay veces que hay intereses en la ciudad, intereses que son contrapuestos y buscar en esos intereses contrapuestos cuál se acerca, si se quiere, al interés general o al bienestar general. Nosotros entendemos el planteo de las empresas y seguramente este periodo ha generado determinadas situaciones de costos y demás, que son más que evidentes y todas las conocemos. Pero lo que sí también hay que ver que en el caso de las empresas de transporte público de pasajeros, de colectivos, también han tenido un beneficio muy grande en los últimos tiempos respecto a que se ha equiparado el subsidio que recibía, que siguen recibiendo por unidad. De todas maneras nosotros obviamente no estamos en consideración de la evaluación de una modificación de alguna tarifa. Inclusive en el tema de taxis hay asociaciones que plantean una cosa y otros que plantean otra. Realmente yo creo que estamos en un periodo de confusión, hay un periodo de confusión, un periodo de transición. Bueno, habrá que ver la economía cómo prospera, cómo se va dando y en función de eso nosotros haremos la evaluación. Pero en este momento en el Consejo Legislativo no hay ninguna actividad en esta oportunidad que prevé un incremento de tarifa.